¿Y entonces? ¿Qué es lo que te pasó? ¿No te imaginas? Apareció por sorpresa en mi casa la señorita Raquel. La visita de la vieja dama. Y no te imaginas del genio que estaba. De unas malas pulgas. Pues que se ponga de buen humor, coño. Además, no necesitamos a esa vieja para nada. No, eso no es lo que ella cree. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Antonio, esa señorita Raquel no tiene un pelo de tonta. Ella quiere estar metida en cualquier cosa que nos inventemos, cualquier negocio. Y donde le digamos que no, nos metemos en problemas vos y yo. Esos son cuentos, Tomás. Esos son cuentos. ¿Qué nos puede hacer esa mujer? Nada. Mira, Antonio.